¿Qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a este, su segundo programa de Los Tercos. Les saludo en este instante el Tercos. Hoy, por supuesto, tenemos una maravilla. Hoy, como siempre, como todas las noches, tardes o días, según tú nos veas, a el majestuoso mi amigo, el Mastercast, damas y caballeros, están con ustedes. Adelante, ¿cómo estás? Mi querido amigo El Tercos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues, antes que nada, bueno, en esta noche medio friona de aquí, de donde nosotros nos encontramos, pero es más, esta conversación nos va a dar un calor de hogar que, pues, que nos va a acompañar en esta noche, unos minutillos para entrar en sus hogares y poderles compartir una vez más, pues, información que nos puede hacer útil, ¿no? ¿Verdad? Pero antes que nada, pues, quiero saludarlos a todos. Otra vez soy el Terco, también Vic Pérez, como me conocen ustedes. Y, bueno, pues, aquí estamos para hablar de temas que nos concierne. ¿Cómo ven? Maravilloso, Víctor. Definitivamente, vámonos con la información. Vemos que en tendencia en YouTube está, en primerísimo lugar está el Ten Locote, Liga Malandra 2, ahí con el Ten Arsenal. Ese es en el primerísimo lugar. En el segundo lugar está Lucero y Lucero Mijares canta en gloria a ti a la Santísima Virgen de Guadalupe. Esto con 450 mil vistas. Y en tercer lugar, Marco Antonio Solís, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Desde Morila, Michoacán. En cuarto lugar, Mañanitas a la Virgen, Luis Ángel el Flaco. Y en quinto lugar, sobre lo que dijo Héctor Huerta y Cruz Azul, vendido Javier Alarcón. Esto en el canal de Javier Alarcón. Lo que estamos viendo en tendencia, Vic, dos temas considero muy importantes. Uno, lo de la Virgen de Guadalupe. Y otro, que se apuntala, es el de el Cruz Azul. ¿Tú qué piensas de ello, Vic? Adelante. Bueno, sí, antes que nada, bueno, pues un, antes que nada, bueno, pues un, una felicitación a las Lupitas en su día. Bueno, pues ya estamos casi al término del, de, de este día 12 de diciembre, un día muy importante para nuestra nación, porque es el día de nuestra, nuestra morenita, como le llamamos. Y bueno, pues sí, este, no nada más es la patrona de México, porque también es la patrona de América. Y bueno, se venera en países de habla hispana, como Argentina, Perú, Chile, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, este, Jamaica, bueno, todos esos países, ¿no? Hasta, hasta en Europa también, hasta allá, hasta Francia, Italia, España, también todos ahí, pues la conocen muy bien. Bueno, pero antes que nada, pues sí, este, pues yo, yo sé que es un, un tema muy, pues sobre todo es un, es un fervor tan grande el que, el que predomina en nuestro país como, como, pues como una nación 100% católica y más que nada dedicado a un, a una imagen tan importante como es el ayate de Juan Diego, ¿no? Que se venera en la insigne y solemne basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y más que nada, pues este, hoy, bueno, hoy en este día, por ejemplo, yo ayer estaba lloviendo las mañanitas y sí, pues veía también a los cantantes de siempre, ¿no? Lucero, este, que iba con su hija, ¿no? Pues ahora sí que era el debut de la, de la, pues una niñita, ¿no? Muy pequeña y, y otros cantantes como, este, me parece que estuvo esta, ¿cómo se llama? No recuerdo si estuvo Guadalupe Pineda, estuvo el buqui, este, y bueno, más que nada, más que nada, pues este, para mí se me hizo impresionante, impresionante, este, ver el átero de la basílica vacío, vacío, o sea, ni, si tú te fijaste, no hubo peregrinaciones y sobre todo, eh, sobre todo, este, esta tempestad que, tempestad que estamos viviendo, está muy, muy difícil, está muy crítico y es por eso que, pues no, no, no permitieron la entrada al santuario mariano y, por cierto, pues este, pues tú viste cómo estaba la basílica, este, mi querido Terco y, sí, la verdad, impresionante, pero, pero sobre todo, no porque el hecho de que la gente no se haya presentado el día de hoy a la basílica, pues no es motivo para que, este, pues, digo, no pasa nada, pero también hay que tomar las, las, este, pues las precauciones, ¿no? Habidas y por haber, ¿no? Está, está muy crítico, y realmente, pues, yo creo que la gente, pues sí, este, pues sí, obedeció a ese, a ese, a ese llamado, ¿no? Porque, porque la verdad, ayer yo estaba yo yendo con López Dóriga que estaba diciendo la Ciudad de México está en alerta máxima, o sea, alerta máxima, quiere decir, está en una zona de alto riesgo, los contagios están a la alza, así que más vale prevenir que lamentar. Ya hay muchas muertes, muchos contagiados, está muy difícil, está muy difícil y hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia porque, pues, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ningún lado con, 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 con esto y, este. O sea, pues, es un llamado, un llamado del programa de los tecos para todas las personas, ¿verdad, Vic? Exactamente, exactamente. A tomar conciencia. Perdón, no te escuché bien. A tomar conciencia, Vic, acerca de esta situación que estamos viviendo, en particular, pues, hablaríamos de el uso del cubrebocas, ¿verdad? Exactamente, careta, sana distancia, empezar a proteger la sana distancia, no hay que salir. No volvamos nuevamente, no, por Dios, no, no, creemos ya esto del semáforo rojo, ya lo vivimos y el momento de que ya cambie radicalmente esta situación porque vaya casi... Y es más, bueno, yo quiero, quiero, este, hacer hincapié en esto, o sea, la gente debe de entender, o sea, amigos, por favor, cuando vean este video, por favor, hagan caso. Ahora sí que no es por, por molestar a la gente, pero también hay que tomar conciencia. O sea, estamos en un etapa muy riesgosa. Vuelvo a repetir, los contagios están a la alza y no están entendiendo. Salen a la calle, salen a... Llámense al lugar que sea. Hacen sus fiestas y, pues, no están respetando nada. O sea, digo, como diría el teacher, mi queridísimo López Dóriga, y si no se cuidan, ¿quién los va a cuidar? ¿Sí o no? O como diría el teacher López Dóriga también, Guay de Rito. Exactamente. Guay de Rito, exactamente. Oye, también una cuestión de competencia entre televisoras, porque ahí se presenta la reina del TikTok, Erika Buenfil, junto con Sergio Sepúlveda, Mónica Castañeda y Sofía Aragón. Esta cuestión de contratar a Erika Buenfil, ya me imagino la guerra ahí de televisoras, ¿verdad? En este caso, de este azteca que contrata a Erika Buenfil después de que tuvo muchísimos años, muchísimos años en Televisa. Ah, Erika Buenfil, ah, como no. Sí, excelente actriz, claro. Claro, claro, una excelente actriz. Y bueno, pues sí, pues yo creo que, pues, digo, pues los actores pues tienen ese, bueno, pues ese talento de años, ¿no? Y bueno, pues tienen la oportunidad de, ok, quieren cambiar de televisoras, bueno, pues adelante, ¿no? Yo mencionaste a TV Azteca, ¿verdad? Sí, de TV Azteca. Erika Buenfil se pasó a TV Azteca. Bueno, bueno, últimamente, bueno, yo casi, casi, casi no veo mucho TV Azteca. Muy, muy de vez en cuando, pero, o sea, lo que yo veo muy seguido, bueno, de repente es imagen y veo fórmula, este, telefórmula. O sea, me gusta mucho estar informado, pues, este, es más, como tú sabes, ¿no? En Telefórmula hay una amplia gama de, este, de, bueno, de secciones. De programas, sí, por supuesto, de René Franco, Jorge Posa. Ajá. Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, este, Pepe Cárdenas. Es correcto. Muchos más que, que sí. Orbañanos, Orbañanos, el comentarista. Claro, con Enrique Burak. Oye, y hablando de esa cuestión de deporte, ¿qué piensas, Vic, acerca de lo que mencionó Héctor Huerta, acerca de que el Cruz Azul se vendió? Inclusive, en algún momento, Javier Alarcón comentaba que ahí estaba esta cuestión y por eso aparece en YouTube, como en tendencia número 5 en México. ¿Qué piensas, el Cruz Azul se vendió o no se vendió en ese partido? Mira, mira, algo, bueno, algo, este, me había comentado, bueno, una persona que hace rato estábamos comentando. Bueno, 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 porque, aunado a eso, pues, este, pues, como, como buenos que, que, que gustan de los deportes. Entonces, algo me había comentado así, pero muy, así, un comentario así muy breve. No, mira, yo esa noticia la desconozco, no la he escuchado bien, bien, bien. Ahorita que también me lo estás comentando tú también, bueno, no, yo desconozco exactamente a quien hayan vendido el Cruz Azul. Ahorita, mira, he estado yo desconectado ahorita del fútbol, no he visto nada, nada, inclusive. Yo creo que desde que empezó la pandemia, este, no sé, no sé, como que de repente uno, uno se le baja el ánimo, no tiene ganas de, de, absolutamente de nada, y créeme que, pues, no sé, no sé, y luego con eso de que, pues, ya ves que suspendieron el fútbol, ya no, este, pues, tardó en que, en que volviera, este, pues, a reanudarse. Y bueno, y tú sabes que ahorita no hay, no hay asistencia en los estadios. Y más que nada, este, pues, eso de la venta del Cruz Azul, a ver, tú más o menos sabes algún, has escuchado algo, bueno, por eso es algo. Mira, más allá de que sea una venta, no es como la venta del equipo, sino lo que comento es que los jugadores se vendieron. Es decir, para que, si ellos perdían, la gente, los apostadores, iban a ganar dinero. Entonces, a eso se refería. Entonces, es una acusación muy grave, hay que tener, considero, pruebas de ello. Pero bueno, es algo que mencionó Héctor Huerta. Hay que recordar que Héctor Huerta es comentarista de ESPN. Él, generalmente, está en fútbol picante. Y eso fue lo que mencionó y está, te reitero, ahí en tendencia. Por cierto, hace un momento decía de Jorge Posa y no, es este, Javier Posa, ¿eh? Uno de los que está ahí también en Radio Fórmula. Porque si no va a decir, Marín Villanueva, que estoy haciendo, que estoy diciendo que si está en Radio Fórmula o no. Entonces, con respecto al Cruz Azul, mira, yo pienso que es muy delicado hablar acerca de que se está vendiendo un jugador. De que un jugador está contribuyendo a que los demás ganen dinero, ¿verdad? Porque ya estás hablando de la ética de ese jugador. Estás hablando de que ya no es un, sería profesional. Porque se supone que si vas a una cancha te están pagando, ese equipo te está pagando. Pues tú debes de defender la camiseta. Debes de inspirarte y defender la camiseta del Cruz Azul. Entonces, sí sería aberrante, sería pésimo por parte de cualquier jugador. Pero pues digo, ahí queda, ahí queda votando. Y pues ya solamente el Cruz Azul sabrá, ¿verdad? Si los jugadores del Cruz Azul, si realizaron esto o no. Lo que sí es sorprendente, por supuesto, es el cambio radical. Pero aquí podríamos hablar de mis Pumas. Porque digo, te quiero comentar que el Terco, por supuesto, es Puma de corazón. Así es que vamos con todos Pumas en esta final. Deseando que la garra Puma logre ganar ese campeonato. La octava copa de los Pumas. ¿Tú, Vic? Un saludo a los Pumas. No, pues los Pumas de la universidad, bro. Es más, te voy a decir una cosa. Como chilangos que somos, orgullosamente de nuestra queridísima, noble y leal Ciudad de México. Que es la Ciudad de los Palacios. La gran Tenochtitlán. Que posee dos de los mejores equipos de la capital. Como son el América y los Pumas. Pero para mí, yo soy Puma. Puma, Puma 100%. Que, por cierto... Muy bien, amigo. Ya sabes que aquí en Los Tercos son programas completamente exprés. Trato a este público para que se entrenen acerca de las tendencias. Acerca de lo que está sucediendo. Y bueno, ¿quieres agregar algo en cuestión cultural? ¿Alguna nota que tengas con respecto a algún personaje histórico, Vic? Bueno, sí. Bueno, antes que nada, no terminé de agregar esto. Tú sabes que son los dos mejores equipos del América y los Pumas. Como te comentaba, pues de la capital, ¿no? No, no, baby. Ahí sí vamos a hacer discrepancias. ¿Cómo puedes decir eso de que son los mejores dos equipos? Te respeto nada más porque eres mi amigo, pero yo creo que nada más hay uno. Y ese es Pumas. Exactamente. Bueno, pero los Pumas, el mejor equipo. Bueno, ok. Ok. Bueno, independientemente del fútbol, pues yo creo que... Pues a ver qué sale con esto de la temática del Cruz Azul. Sí. Porque sí, sí es un poco difícil. Y además, bueno, pues antes que nada, bueno, pues arriba los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Arriba. Oiga, oiga. El estadio que tenemos. El estadio Olímpico México 68. Claro, el Olímpico. Bueno, ahora cambiamos de tema. Vamos a temas de interés cultural. Bueno, vamos a hablar de un personaje. Vamos a hablar de un personaje, bueno, en esta noche algo breve. Vamos a hablar de un pintor. Un pintor muy célebre que se llama Fernando Botero. Bueno, bueno, te quiero comentar, bueno, yo pensaba que era español, ¿no? Este pintor es colombiano, o sea, él nació en Medellín, Colombia. Sí. Y él actualmente tiene 88 años. Ok. 88 años, 88 años. Y, bueno, pues yo lo que vi de él, pues es un pintor minimalista, también escultor, escritor también, por ahí lo que, pues vi algo de él. Y, pues se ve que es uno de los pintores de mayor importancia, tanto en Sudamérica como a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Y qué es lo que pinta en específico, Vic, por algo, ¿verdad?, lo que caracteriza, digamos, esta cuestión de los gordos. Exactamente. Los gordos, a ver, eso no te entendí. ¿Eso qué es? Sí, es decir, por ejemplo, lo de la cuestión del boterismo. Él impugna una identidad como tal en sus obras. O sea, es decir, el volumen, ¿verdad?, la estímica. Ah, sí, es correcto. Son gordos, ¿no? O sea, no son flaquitos. O sea, todo lo que pinta Botero, ¿cómo le podrías denominar? Pues es así, ¿no? Son... O besos, para que no suene tan despectivo. El boterismo, se llama boterismo. O sea, la técnica que él tiene, así se le conoce. Perfecto, y entonces, pues, estamos con respecto a esa cuestión de seguir impregnando, hablando acerca de estos personajes. En el primer programa fue Leonardo da Vinci, Fernando Botero. En el tercer programa, ¿de quién vamos a hablar, Vic? ¿De quién hablarás? ¿En el siguiente programa? Sí, en el tercero. En el tercero de quién hablarás. Bueno, exactamente, bueno, tendría que prepararlo. Bueno, bueno, cabe destacar que ahorita me gustaría, pues, a lo mejor tocar una parte. Podemos irnos también a pintura. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco de la pintura española? ¿Qué te parece? Por no, podemos hablar del greco y de las que es... Sí, es uno de los... Estaba explicando, perdón que te interrumpa, acerca de esta cuestión de Fernando Botero. Y Buscando dice que, pese a que a la vista resaltan figuras voluminosas que normalmente catalogaríamos como gordos o obesos, el artista colombiano insiste en que sus figuras buscan resaltar la forma natural del cuerpo, las curvas y la sensualidad. Dice él, no pintagordos, sino cuerpos en los que se destaque el volumen natural del cuerpo. Exactamente, es correcto. Ahí está, ahí está Vic. Pues ya, un minuto tenemos. Se nos fue rapidísimo este programa, Vic. Algo que quieras decirle a todos nuestros amigos de los cercos. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer una vez más que hayan entrado a nuestros hogares. Y bueno, pues ya saben que nos pueden visitar en la página de YouTube. Y bueno, pues este, mi querido Terco, bueno, pues yo este, muy agradecido por el espacio, la oportunidad de poder compartir algo, este, porque soy de las personas que aman la cultura, aman la historia universal, la historia en general. Y además, pues podemos agregar, pues también temas, muchos temas, o sea, muchas secciones que nos pueden hacer útil, ¿no?, para nuestro público televidente. Muchas gracias Vic, el honor es también, por supuesto, mío. Es un placer que estés con nosotros, que estés aportando, sí, de la calidad de, bueno, de entrada humana, de ti, y por supuesto, de ese gusto que tienes por la cultura, por el conocimiento, por el deporte, por el aprendizaje. Sí, es correcto. Y por eso estamos ahí dándole, aquí dándole en Los Tercos, apóyennos, por favor, compartan este video, ya lo saben, en el canal de Los Chivetes, exclusivamente. Bueno, yo quiero compartir algo, quiero compartir. Vienen más personajes, vienen más, por supuesto, personajes aquí en este subprograma. Vamos a tener más invitados, ¿verdad Vic? Pero será más adelante, en los otros programas, lo importante es que empiecen a compartir. Y aquí, dándole al azar, vemos lo siguiente, una frase para todos ustedes, dice, uno de los secretos del éxito consiste no en hacer uno mismo el trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo. Bravo, me gustó muchísimo, muchísimas. Gracias, Vic. Oye, antes que nada, yo quiero agregar algo rápido. Quiero agregar algo rápido. Adelante. Mira, bueno, en cuestión del fútbol, bueno, de los deportes, bueno, pues, un gran homenaje, un gran homenaje a aquel jugadorazo que fuera campeón en el 82, Paolo Rossi, italiano, pues, esta semana, pues, se fue de este mundo, pero nos deja ese legado, ese legado que formó parte de aquella selección italiana, campeona en España 82. Un saludo donde quiera que te encuentres, Paolo Rossi, también igual, nuestro querido Maradona. Allá están los dos, allá, echándose una cascarita, allá, allá donde quiera que estén. Y, bueno, pues, antes que nada, yo me despido. Y aquí estaremos compartiendo más, más, este, más cosas, mucha cultura, mucha información, historia, relevante para todos ustedes. Que tengan bonita noche, amigos. Gracias por todo. Bonita noche, Vic, y grandes figuras, llegó Armando Maradona. Ya le dediquemos también un tiempo a como se merece, el 10, ¿verdad? Así es, ahí en la mano de Dios. Y Paolo Rossi, que fuera el Pablito, el bambino de oro. Eso, ahí está. Nació en la Toscana, Paolo Rossi. En la Toscana, es correcto. En 1956, y, por supuesto, futbolista italiano. Jugó a los delanteros y fue campeón del mundo con su selección en 1982. Fue formado como futbolista en la Católica. Junto con Tardelli, Cabrini, Altobelli, Dinozoff, Enzo Verso. No, grandes, grandes figuras de aquella Italia del 82. Muy bueno, muy bueno. Y los clubes donde estuvo también, ¿eh? La Juve, la Vecina, el Calcio. En Milán, en la Juve. En Milán y la Vecina, señora del Calcio, el Juventus, la Juventus. Exacto, la Juve, que actualmente juega el buen Cristiano Ronaldo. Hombre. Maravilla, ahí está. Vic, entonces, nos despedimos de nuestro público. Los cercos, apóyenos, por favor. Que de esa forma se genere más monetización y tengamos cada vez más comida en la mesa. Bonita noche. ¿Mande? Bonita noche, descansen. Bonita noche, amigo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Los cercos. Los cercos. Los cercos. Los cercos. Los cercos.